Son dos, pero que de este... ... para cantar son cuatro veces... ... pero si... ... ahí todavía no puedo... ... pero... ... pero ya era... ... vale... ... y... ... 1, 2, 3, 4... ... y... ... y... ... y... ... y... ... y... ... 3, 4, 2... ... vale, aquí hay que decidir el tiempo... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 3 1 2 1 2 3 4 4 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16